Hermanos queridos, hoy es una fiesta muy importante, una fiesta histórica. Una fiesta histórica, yo creo, para el mundo entero, me atrevería a decir así. Porque, no sé, hoy veo la Virgen Reina, sobre este pilar, que es también imagen de la cruz. También es imagen del altar, del candelero, donde el Señor nos pone a todos nosotros, llamados a ser cristianos, a ser una imagen de Jesucristo en esta generación. Y ella con sus dos brazos que abraza el Oriente y el Occidente. Porque, claro, hoy estamos en el descubrimiento de América. Estamos cuando Colón ha llegado y ha llegado el Evangelio a América. Pero también está ligada a España, la Virgen, la Virgen patrona de España, la Virgen del Pilar. Y me parece una cosa fantástica, porque desde España ha llegado la evangelización también a Oriente, también a Japón, por medio de Francisco Javier. Y Zaragoza es cerquísima, como sabemos todos, de Javier, de los lugares importantes, de la compañía de Jesús, etc. Digo esto porque hoy estoy contentísimo y agradecido al Señor, porque la Virgen es la que ha creído para ti y para mí. Es la Virgen es la que ha creído para mí y para ti y hoy estamos todos envueltos en esta fe, creciendo en esta fe, hasta la estatura adulta, para poder ser testigos del amor infinito que Dios nos tiene a todos. La Virgen María es nuestra comunidad, es imagen de nuestra comunidad, donde ella misma nos lleva, nos está gestando en este percurso de crecimiento en la fe, de maduración en la fe, que tiene mucha relación con la fiesta que estamos celebrando hoy. La Virgen María es la estrella de la evangelización, es la que nos consuela en tantas dificultades, en tantos sufrimientos, en tantos problemas, en tantas, si querés, también dudas, frente al fracaso, frente al fracaso de un evangelizador, de un equipo, de un presbítero, de una familia de misión, pero también el fracaso de una madre, de un padre, frente a su hijo. Ve, ve que lo que ellos habían pensado no se realiza, no se cumple. Ve, ve que el fracaso de un novio con una novia, o una novia con un novio, el fracaso de Santiago, frente a la dureza de corazón, al anuncio, al escuchar el anuncio del evangelio. Pero, yo estaba pensando que esta dureza de corazón era la tuya, la mía. Santiago son los catequistas que nos han anunciado el evangelio, y cuánta paciencia, cuánta ternura han tenido con nosotros, ¿verdad? Y hoy, hoy en día, no tienen paciencia, frente a mis pecados. No es Cristo que sigue teniendo paciencia conmigo, y me regala por un don absurdo, un don que no merezco, por mi carácter terrible, por mi, que enseguida, por mi soberbia, por mi soberbia, que llega, que llega dos horas antes que yo, que huelo mal, apesto, a soberbia, a creído, a... Y no obstante eso, el Señor me tiene en esta ciudad, en esta evangelización, en el lugar más importante de la tierra, a la punta de la anza de la evangelización, ahí donde más difícil es. Pero, eso es contigo, ¿no? Cuántos sufrimientos, estaba pensando, cuántos sufrimientos, de los catequistas, de mis padres, de los hermanos, están atrás de mi misión, de la misión que me ha sido entregada, de mí, de mí, de Antonello. Cuánta gente ha sufrido, cuánta gente ha llorado para mí, por mí, a escondida, sin que yo, quizás en el cielo lo sabré, algunas lágrimas las he visto, y el trabajo, duro, duro, duro de los catequistas, conmigo. Y la Virgen, que ha animado a mis catequistas, a mis padres, a los hermanos aquí en Japón, en soportarme, en amarme, mis hermanos de comunidad, muchísimos años, años tras años, soportar mis caprichos, mis pecados, mis genios, para que se iba cumpliendo, se pueda ir, se fuera cumpliendo y se siga cumpliendo la obra de Dios a través de mí. Y yo, espectador, de algo que me sobrepasa hoy, como el poder que tiene la palabra de ir a un país pagano, a países, a un continente entero pagano, pagano, que no conocía a Cristo, y en medio de muchísimas dificultades, llegar hacia ti, hacia ti en Perú, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en Guatemala, donde sea, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, ¿no? Y luego Japón, y luego Filipinas, y luego China. China. Y hoy, a través del camino, surgido en España, por eso estoy muy, aún siendo italiano, estoy muy ligado a esta fiesta, yo también me levanté para el seminario, para entrar en el seminario, o mejor dicho, para el presbiterado, en la Plaza de Zaragoza, en 1989. Estaba itinerante en aquel entonces. Y fue algo que marcó indelebremente, sin posibilidad de ser borrado. El amor infinito. Yo estaba, me había pasado una noche terrible en el Monte Gozo, mirando todos mis pecados, todas mis debilidades, todas mis neurosis, mis concupiscencias, todo. Y siendo itinerante, tenía allí la nada que era, y que sigo teniendo delante, delante, las mismas debilidades, ¿eh? Dios no me ha quitado ninguna de mi debilidad. Pero aquel día, allí en la Plaza del Pilar, un calor que se moría, desmayaba mucha gente, ¿no? Había ambulancias, me acuerdo perfectamente. Y allí, las palabras de Kiko que me ayudaron muchísimo. Aunque tú hubieras pecado hace un minuto, hace una hora, hace dos horas, esta noche misma, aunque tú seas lo que seas, Pedro, porque era la fiesta de San Pio X, ¿no? Un papa, entonces, había el evangelio de Pedro. Y la figura de Pedro, que me ayudó muchísimo, que es la iglesia, otra vez. La iglesia, con su afano, con su afano misionero, con su celo, también constituida sobre la debilidad. Y eso me se marcó, ¿por qué? Porque esa es la constante, la línea constante de mi vida, de mi presbiterado, de mi vida, de la misión, de ver constantemente mi... ver destruido días tras días mi orgullo, que no me importa nada de la gente, de los hermanos que tengo al lado. No lo cuido, no lo quiero, no... Soy lo que soy, estoy aquí. No sé por qué estoy. Yo creo que, hoy, este pilar es la misericordia, hermanos. El manto de misericordia de la Virgen María, que es mi comunidad. Y luego el camino, y luego Kiko, Carmen, Padre Mario, luego los itinerantes, los responsables de Japón, mis catequistas, por supuesto, mis hermanos, todo lo que he vivido, el luego Papa Juan, San Pablo, San Juan Pablo II, y los papas que, ¿no? O sea, que me han arropado y siguen arropándome. Los hermanos de aquí, de aquí, que siguen teniendo paciencia. para que el Evangelio llegue. Para que yo también pueda tener un poquito, un poquito de paciencia, que no la tengo, en el sufrimiento, en el fracaso, en el, en el ser trigo con Cristo, en el ser semilla con Cristo, que muere en esta tierra. Pero esta palabra es para ti, es para mí, es para ti madre, es para ti padre, es para ti presbítero, es para ti en la misión que estés. Es importantísimo, hermanos, es fundamental esta palabra. Porque es importante tener la fe de la Virgen María que por haber creído ha tenido esta bienaventuranza maravillosa de creer y guardar la palabra y ver la palabra hecha carne en su vida. Por haber creído y dar a mamar a Cristo y dar a mamar a ti, a mí. No sé, es esta la bienaventuranza de la Virgen María, la bienaventuranza de la Iglesia, dar de mamar a la gente, la vida, la vida eterna, el amor, la misericordia, el perdón, la vida nueva, la posibilidad de ver resucitar la gente muerta. Esto es, esto no tiene precio, esto es la bienaventuranza, la dicha en esta tierra, porque es el antícipo del cielo. y es lo que tú y yo estamos llamados a vivir en la comunidad y a cumplir, que se cumpla nuestra vida para los hermanos, para los paganos, para los que, para tu hijo, para tu marido, para tu compañero del trabajo o allí donde estás en la misión. hermanos queridos, la dicha, la bienaventuranza es Cristo, es este pilar, esta roca firme que es la misericordia y el amor suyo que viene a nosotros a través de la iglesia, de la Virgen María, de la cual podemos recorrer hoy con el rosario, rezando a ella, pidiendo a ella de no dudar nunca del amor de Dios. Aún estamos viendo constantemente nuestros pecados, nuestras debilidades. Eso nos hace madre, eso nos hace madre de mucho, de mucha gente. Madre, madre que que sabe amar, que sabe entregar su vida, que sabe transmitir la leche de la misericordia, la leche del amor infinito que que nosotros mismos, que la iglesia misma, mamá de su hijo, de su esposo, mamá de su esposo, claro que no se puede decir así, pero me entendéis, que experimenta, experimenta. Entonces hoy es una fiesta maravillosa, ¿verdad? Feliz Pilar a todos, feliz Pilar, feliz misericordia, feliz roca de amor, roca de firme, indestrutible del amor, de la misericordia de Dios hacia nosotros. Y lo repito, llega a través de este manto, el manto dulce, donde escondernos, repararnos, huirnos, cuando el demonio nos ataca y nos dice que no valemos nada, que todo es inútil, como ocurrió a Santiago. No, no es así. España ha sido evangelizada, España ha evangelizado el mundo. Así es una parábola, es una profecía de tu vida, duro de corazón, duros hombres, ¿verdad? Pero a través de nosotros mucha gente va a ser salvada porque aparezca que la gloria es toda, toda de Dios y nada es nuestro. Feliz día, hermanos. Gracias. Gracias.